La Asociación Amigos do Porco Celta de Diariz reunió a 800 comensales que degustaron un apetitoso y variado menú en la quinta edición de la Festa do Porco Celta, dedicada este año a Alemania. La mañana soleada propició la recepción de invitados en el recinto exterior del pabellón, en donde Linorde, además de exponer un stand con algunos de los alimentos típicos de Galicia, también sorprendió con la exhibición de una cerda junto a sus pequeños lechones, que fueron objeto de admiración por parte del público. Diversos productos artesanales estuvieron a disposición para su compra. El presidente de la Junta, Alberto Núñez y Joca, acudió a la fiesta, destacó el trabajo desarrollado para la recuperación de la raza.